Hola, hola, aquí una vez más, Joseph Lepp para City Tour El Salvador, se encuentra conmigo Anita. Saludos Anita, hoy nos encontramos en una aventura, acá lo puedes ver, edificio Cali, que es una plaza que hace poco ha tenido un proceso de mutación y que podemos ver acá que antes era el Hotel Sahara, para los que conocían el Hotel Sahara, hoy se llama Plaza Cali y hoy es la aventura de turismo que vamos a mostrarle a nuestros hermanos lejanos y también a las personas que residen en El Salvador y les gusta hacer turismo interno. Cabe mencionar que acá en esta plaza hay lo que son negocios y de esta manera pues tú puedes emprender si necesitas un local, acá con gusto te van a brindar toda la información. Saludos y seguimos adelante. Hola, hola, aquí una vez más, Joseph Lepp para un video más de City Tour El Salvador, el canal de YouTube que promueve el turismo y el emprendimiento en la ciudad morena, la ciudad heroica, la ciudad de Santa Ana. Quiero que me acompañes hoy a una aventura turística. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el edificio Cali, como lo viste al inicio del video, un lugar que se ha transformado, hace poco era conocido como el Hotel Sahara, un hotel de antaño, un hotel de los icónicos acá en Santa Ana, donde muchas personas venían a hacer turismo, negocio o cualquier ocasión y se hospedaban prácticamente en lo que era el Hotel Sahara, uno de los hoteles que muchos conocen en nuestra ciudad y que aún los hermanos lejanos venían y se hospedaban en este hotel. Lastimosamente, el hotel ya no está funcionando. Ha sufrido una metamorfosis. ¿Y por qué una metamorfosis? Porque se ha transformado en Plaza Cali, un lugar donde tú puedes celebrar cumpleaños, bodas, 15 años, baby shower, nacimientos, sepelios y todo lo que tú te puedas imaginar, hasta divorcios, dicen por ahí. No sé qué tan cierto será, porque algunos celebran cuando se divorcian. Ahí puedes ver los lindos detalles que vas a encontrar en esta plaza con la transformación. En mi opinión personal, creo que ha tenido una mejora significativa, ya que la presentación está renovada, ya no es el hotel de antaño, el cual tú venías y lo veías algo vintage, ya porque era un hotel ya de años atrás. Hoy, una plaza donde encuentras negocios, negocios de diferente índole, de diferente sector, de diferente nicho. Ahí vas a ir viendo más adelante las imágenes de las oficinas que están dentro del lugar. Ahí ves a Anita saludando. Saludos, Anita. Ahí a todos los hermanos con su camisita de peolín, una camisa retro para que los hermanos puedan recordarse de su niñez. Ahí vamos subiendo las gradas. Hay que hacer músculo, hay que hacer pierna. Eso sí, si tú quieres subir acá, hay un precioso lugar que lo vas a ver ya cuando lleguemos al final de esta reseña, donde tú puedes realizar eventos muy preciosos. En lo personal, a mí me gustan los eventos con toque vintage y este lugar reúne las condiciones para poderlo hacer. Quiero mencionarte que tiene convergido dentro del lugar lo que es naturaleza con concreto. Me gusta mucho cuando un lugar es puesto de esa manera, ya que no solamente vas a ver lo que son los materiales de construcción, sino que vas a ver también toques de naturaleza dentro del lugar. Ahí puedes ver un lugar muy espacioso con ambientes abiertos. Ahí puedes ver dónde penetra el sol directamente por si a ti te molestan los rayos del sol. A un lado están las mesitas donde tú puedes... Aquí son prácticamente una recepción la que se iba a realizar y nos dieron la oportunidad de poder grabar la reseña. Ahí puedes ver qué preciosos detalles para arreglar y adornar lo que es esa sala para las diferentes ocasiones. A mí en lo personal me gusta que tiene un toque también muy colonial y eso lo hace destacar. Han hecho destacar bastante esos detalles ya que en la renovación sufrió muchos cambios. Y ahí puedes ver que estábamos enfocando una de las columnas de lo que es el edificio Cali. Tienes que cambiar ese nombre. Ya casi se me sale lo que era el Hotel Sahara, pero ya no es así, sino que edificio Cali. Ahí puedes ver una de las fuentes con cara de león, gente. Ahí están los negocios Jessica Studio. Por si tú quieres comprarles ahí o quieres invertir, ahí puedes ver un laboratorio para que te hagas exámenes. Laboratorios clásicos. Ahí una entrada de luz, un tragaluz de manera natural para que ilumine y no utilizar tanta energía. Esto es ecoamigable. Ahí puedes ver el precioso cielo soleado que hacía el día que fuimos a grabar la reseña. Y ahí puedes ver el lugar que te decía para poder realizar bodas con un toque vintage. Si tú estás por casarte, si estás por celebrar los 15 años, un baby shower, una boda civil, un culto al aire libre, lo que a ti se te ocurra. Y para lo que tú lo necesites, acá puedes reservar las instalaciones con anticipación. Y te puedo asegurar que tu evento tendrá un gran realce. A mí me gusta mucho este espacio abierto, ya que te da la sensación de que estás a nivel de tierra y que estás teniendo prácticamente un evento en primer nivel. Cuando estás en la terraza, ahí puedes ver naturaleza, también flores muy hermosas adornando lo que son las jardineras que están en lo que es la terraza. Donde tú puedes realizar cualquier tipo de evento. Si tú tienes planeado pronto, puedes acercarte ahí al lobby de lo que es Edificio Cali y reservar, o si quieres tener un emprendimiento y reservar una oficina. Hay locales disponibles, allí tú puedes acercarte. El gerente es muy amable, una persona muy atenta. Ahí puedes ver una toma panorámica de Santa Ana. No quiero irme sin decirte que si no te has suscrito, te suscribas. Que le des clic en la campanita, compartas nuestro contenido. Y nos vemos en la próxima aventura y terminamos diciendo como siempre, ¡ay qué chulo!